Música Estamos grabando Música ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acción ¿Tienes unas palabras de despedida? Sí, amor, nada, me voy a quedar con lo que siempre dije me iba a quedar y todo lo vendo Música Estamos grabando Acción El siluato loco Son técnicas aprendidas en Estados Unidos en la Universidad de Nueva York Acá estamos grabando un enfrentamiento más entre Ernesto y Alejandro Es un accidente de auto muy divertido, tiene su complejidad Estamos grabando un accidente, tenemos el amante de mujeres y yo Hicimos una salida derrapando con el auto que le imprime un poco de peligro Y nos da como la sensación que debemos llevar después cuando lo hacemos quieto Y con el auto quieto hay que reproducir actualmente lo que pasaría con el automovimiento, el peligro Son escenas que requieren mucha concentración, está muy puesto en la actuación Pero contamos con este equipo extraordinario y con la dirección de varones Que nos cubre y nos termina la toma e inmediatamente le vemos la cara y vemos si funcionó o no funcionó Así que parece que quedó muy bien A ver, no hablés así de mi mujer Es agarrar, girar el teléfono y cuando vos girás, volvés y ahí ven el choque Y después se lo tirás por esta ventanilla y cuando vos volvés ya quedan mirando hacia adelante Ya pusiste primera Estamos grabando Ahí, eso verde que ven ahí es un croma que vamos a hacer Nosotros hacemos la escena y en el croma se proyecta la velocidad Porque ellos empiezan a discutir con un celular y la velocidad larga del volante Ernesto Y ahí tienen el choque Bueno, por eso estamos trabajando con el croma En el croma se pasa, son las escenas que se hacen con el auto sin movimiento Va pasando lo que pasa en la calle Vimos el choque mismo con la sangre Hay una discusión previa Discutimos porque, bueno, me empieza a querer mostrar mensajes de texto que le manda mi mujer Yo no quiero, le tomo el teléfono en el forcejeo, no lo dejo manejar y bueno, se produce ahí el accidente Viernes, 21 horas, estoy acá en la cama desnuda Venite ya para acá ¡No hables eso! ¡Está mi mujer, carajo! ¡Soltá, pero no seas necio! ¡Mierda, mi mujer! ¡Soltá el celular! ¡Pero qué haces! ¡Soltá, hacia acá! ¡Vale de acá! ¡La madre! ¿Y en el día a día cómo es Mauricio siendo peatón y siendo conductor? Soy un conductor con buenas intenciones Igual como hago muchas cosas durante el día, a veces me disperso Y alguien con la bocina me lo recuerda y me ocupo de volver a cómo tenemos que manejar Fíjalo Yo te quería quedar con mi mujer Con mi vida ¿Ahí quién es? No era su abuelo No era su abuelo, llamada, dale, llamada, llamada, llamada No te mereces que yo hablara, ¿eh? Ayudad No te lo vayas a ver, pero... ¡Morite! ¡Solvá! ¡Yo no voy a eso! No te lo vayas a ver, pero...